Buen día, a continuación les explicaré cómo poner una tarea en su curso de Moodle. Debemos dirigirnos al menú de administración, el cual se encuentra en la parte izquierda de sus pantallas. Hacemos clic en activar edición. Una vez activada la edición, en cada sección aparecerá la opción añadir una actividad o un recurso. Debemos hacer clic sobre esta. Aparecerá una lista de todas las actividades que podemos subir. Debemos seleccionar Tarea y hacemos clic en Agregar. Se abrirá un formulario de creación de la tarea. En la información general, debe poner el nombre de la tarea, la descripción y los archivos adicionales. A continuación, en Disponibilidad, se especifica la fecha de que se van a permitir entregas hasta la fecha límite de esta. En Tipos de entrega, se definirá si será un texto en línea, directamente en un campo de la plataforma, o si será mediante un archivo, ya sea documento de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio o videos. En caso que sea un texto en línea, se podrá establecer el número máximo de palabras. Si es mediante un archivo, se podrá especificar el número de archivos y el tamaño máximo de entrega. Debe seleccionar el tipo de retroalimentación. Puede ser a través de comentarios, hojas de calificaciones externas y archivos. En la configuración de la entrega, se establecerá si se requiere de la aceptación del usuario pulsando sobre un botón de entrega para declarar que su entrega es definitiva. Con esto, los usuarios podrán tener una versión borrador de su tarea en el sistema. También, se aceptará o no que haya reapertura de los intentos en la tarea. En caso de que sí se acepten, se especificará el número máximo de intentos. Posteriormente, en la configuración de entrega por grupos, se determinará si la entrega debe hacerse por grupos. Se debe precisar si se necesita ser parte de un grupo para realizar la entrega. Y si se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. En avisos, se determinará si se notificará o no a los profesores cuando los estudiantes realizan una entrega. En calificación, se definirá el tipo, método y categoría de la calificación. La puntuación máxima. Y la calificación para aprobar. Y por último, en ajustes comunes del módulo, se establece si se quiere que la tarea sea visible para los estudiantes en este momento. El número de identificación de la tarea. Y si se va a activar o no el modo de grupos. Finalmente, seleccionamos guardar cambios. Y nuestra tarea ya estará creada en el curso.